Toca el turno de descubrir la trágica historia de Whitney Houston La pobre tuvo más de un Luisito Rey en su vida Coña Whitney Whitney es el documental sobre la vida de la desaparecida cantante afroamericana Whitney Houston Cuenta sus inicios, sus momentos más tormentosos y está narrada por la gente que la conoció ¿Qué te pareció? Me parece que es un documental extraordinario pero al mismo tiempo escalofriante Nos permite asomarnos a lo que estaba ocurriendo detrás de aquella fachada de triunfo de la estrella pop Y como todas estas cosas eran terribles y no las supimos Pero ahora las conocemos de labios de quienes estuvieron acompañándola en ese momento El documental es un prodigio de edición, está muy bien armado, tiene muchísima información Y créanme es contundente, cuando terminan de verlo van a entender muchas cosas de por qué se malogró una estrella Yo de acuerdo contigo, es un trabajo que resulta conmovedor, van a terminar con el corazón roto Más que nada porque ven como una gran promesa de la música, una gran estrella brilla Y como se va apagando poco a poco ante los ojos de todo mundo Por malas decisiones, por la gente que la rodea Creo además que el director tiene una decisión muy sabia al mostrar Viñetas de sucesos históricos que estaban pasando para ubicarte en el tiempo Para que entiendas que era lo que ocurría alrededor de Whitney y no solamente adentro de su casa Y dime la ves o no la ves Yo si la veo porque además es la oportunidad de asomarnos a ver como el sueño americano puede convertirse en la peor pesadilla Yo también la veo y creo que se van a quedar a ver todos los créditos para escuchar esa maravillosa voz Como lo fue en otros sitios, tenemos que entrar en Tomeros, tiene un 88% de críticas positivas Y en Metacritic tiene un 75% Síganos en Twitter, estamos como arroba la veo o no la veo O regálenos un like en nuestra fanpage en Facebook ¿Cómo creen que se llama? Pues la veo o no la veo Mientras tanto ustedes y nosotros nos vemos en el cine Mientras tanto ustedes nos vemos en el cine